Cuando me encontraba preso, nace el labio en una cadena Porque yo vi la primera vez, hasta hay fotografías En que aparece sin cheira, por en la nasta valloa Es sin cobertad en nubes Déjame, déjame Por más distante, o errante navegante Que jamás te esquecería Není en su poña morena Dentro da sela azulada Na vertigio en tu cielo Mando un abrazo pra ti Pequenina como se eu fosse O salvo su poeta E fosse esa paraíba Terra 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 Por más distante, o errante navegante Que jamás te esquecería Terra Eu estoy apasionado Por una menina terra Signo de elemento terra 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 Ormai es distante, o errance navegante, que jamás te esquecería. Eu sou um león do fogo, senti-me consumiria, a mim mesmo eternamente, liberada valeria. Acontecer de eu ser gente, e gente entra alegria, diferente das estrelas. Terra, 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 por mais distante, o errance navegante, que jamás te esquecería. De onde en dentro impone un espaço, que a força manda coragem. Pra gente te dar carinho, durante toda a viagem. Que de alisas non anda, a través do qualca vedas, o nome da tua carne. Terra, 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 terra. Ormai es distante, o errance navegante, que jamás te esquecería. Terra, terra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!